Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, Juan Martín, la primera pregunta tiene que ver ¿cómo es este proyecto que están encarando? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que buscan lograr? El objetivo del proyecto es dar continuidad a una línea de trabajo de muchos años de la OIT en la Argentina que tiene que ver con apoyar distintas acciones que tienen que ver con la formalización de las relaciones laborales y en este caso hay ciertas áreas que se quieren reforzar en el marco de este proyecto y ciertas líneas de trabajo que se les estaba prestando un poco más de atención. Para decir simple, una tiene que ver con profundizar el conocimiento sobre cómo se dio la recuperación después de la crisis del COVID y las medidas de aislamiento y caída de la economía. Entonces, poner el foco ahí en entender cómo fue la recuperación de identificar qué políticas y medidas favorecieron una recuperación de empleo de mayor calidad y favorable a los grupos más desprotegidos o con menor participación en el mercado de trabajo. También se quiso poner el foco en la formalización de unidades productivas, que es el camino para conseguir empleo formal, también tiene que ver con facilitar la formalización de las unidades productivas. Entonces, se puso el foco en hacer estudios en ese ámbito. Y, por otro lado, se puso el foco en las plataformas digitales, que es una forma que está cobrando cada vez más fuerza para generar vínculos laborales y hay cada vez mayor participación de trabajo en ese sector. Entonces, también se hizo una investigación y se está desarrollando una intervención en una plataforma digital de cuidado que vincula a trabajadoras de casas particulares con empleadores para ver cómo ayudar a que esas relaciones sean cada vez más formales. Digo eso brevemente, en qué líneas dentro del ámbito amplio de políticas de formalización, iniciativas de formalización, pone el foco este proyecto. Juan Martín, cuando hablamos de empleo inclusivo, ¿cuáles son los puntos que hay que destacar para que el empleo sea realmente inclusivo? Nosotros ponemos el énfasis en que sean iguales oportunidades para todas las personas sin que haya distinción de sexo, género, que no haya distinciones por edad, que no haya discriminación para personas con discapacidad, pueblos originarios, distintas, bueno, población con VHI o SIDA. Digo, ese tipo de situaciones son tratar de que las oportunidades sean iguales para todos, entonces uno verifica en qué medida la recuperación del empleo está teniendo esas características y dónde se puede apoyar para que mejoren esas situaciones. Hay distintas herramientas de política que impulsan la OIT a nivel internacional y que la Argentina tiene por su cuenta o sigue esos lineamientos internacionales que apoyan esas líneas de trabajo que lo que buscan es que todos tengan iguales oportunidades para acceder a un empleo formal y que no haya ciertos grupos poblacionales que vivan en un rezago o con dificultades para acceder al empleo formal. ¿Y la lucha, Juan Martín, es más normativa o más cultural? ¿Es decir, es pelear por leyes o es pelear por cambios culturales? Sí, la verdad que son las dos cosas. Es muy buena la pregunta porque uno puede avanzar mucho con la normativa pero si no hay un consenso social que la respalde es difícil llevarla a la práctica. La normativa muchas veces marca un camino hacia dónde ir, pero por ejemplo nosotros en el marco de este proyecto lanzamos una campaña que se llama Formalicemos, que lo que intenta es describir la situación de mejora de la calidad de vida de las personas que supone el empleo formal con cuatro historias de vidas que relatan distintas situaciones y ahí apuntamos a generar este consenso necesario de la sociedad para identificar primero las relaciones laborales que deben ser registradas y segundo el bienestar que genera para la población, tanto para las personas como para las empresas como para la sociedad. Son aspectos para profundizar. Puntualmente en el caso de esta campaña presentamos por ejemplo la situación de las trabajadoras de casas particulares que justo hoy es el día donde tienen la posibilidad de... o es un feriado para ellas, digamos, un día no laborable que conmemore la sanción de la ley que dio cada vez más derechos y beneficios para esa población. Y en el caso de las trabajadoras particulares, por ejemplo, tenemos una normativa internacional y nacional desde el año 2013 que facilita notablemente el registro y brinda derechos a esa población que asemeja su situación a la del resto de los trabajadores formales del sector privado, del sector público, y se han hecho muchas campañas y difusión de derechos en torno a esto, sin embargo estamos con un registro del 20% de las relaciones laborales, es decir, solo una de cada cinco trabajadoras de casas particulares está registrada y ahí la normativa es buena, digamos, avanza, de hecho hace un mes amplió los derechos de estas trabajadoras incluyendo el seguro de desempleo y facilitando el acceso a la jubilación en algunas situaciones. Es una normativa que va a entrar en vigencia a partir de junio, pero seguimos como teniendo que dar la discusión, digamos, pública de por qué es importante registrar, reconocer que es un trabajo, digo, esto que aparece muchas veces, de hecho la campaña de registradas aparece, no es ayuda, no es la chica que viene, sino que es un trabajo y es un trabajo que tiene que ser con derechos y registrado, ¿no? Entonces la parte del consenso es fundamental en la sociedad y con los actores relevantes, ¿no? Con los sindicatos, con los empresarios, con los empleadores y con el Estado, es fundamental entender, ponerse de acuerdo, entender cuáles son las limitaciones para cada uno, también el Estado facilitar en algunos casos las posibilidades de registro, por ejemplo en casas particulares o en el caso de pequeñas empresas, poder hacer cosas para ir a este camino y todos tenemos una responsabilidad en eso, pero el consenso, como bien dijiste al comienzo, es clave para poder avanzar en ese camino. Consultarte, Juan, uno escucha con, es muy habitual escuchar a un empresario, sobre todo empresario PyME, que te dice, la verdad que yo no los registro porque en dos trabajadores que registro pago tres sueldos, porque uno se lleva al Estado, dicen aportes, ¿es ese uno de los motivos? ¿Puede ser una de las soluciones también que el Estado reduzca los aportes o son excusas y la cuestión de fondo es otra? Hay una cuestión de fondo o estructural que tiene que ver con las pequeñas empresas, que se les dificulta o se les hace difícil en algunos casos sostener el empleo formal, por el tema de los aportes y contribuciones, y eso tiene que ver con, por ahí que tienen una baja productividad, entonces dificultades para generar el dinero suficiente como para sostener el funcionamiento de la empresa y además poder sostener el empleo de trabajadores formales. Uno no diría que es una excusa, o sea, de hecho, como te decía, en este estudio, pero en muchas otras iniciativas, se pone el foco en entender, uno puede simplificar diciendo, ¿cuáles son las barreras para la formalización que tienen las unidades productivas? ¿Cuáles son los problemas que tienen en relación a las obligaciones que le genera el Estado en algunos impuestos? Y esas dificultades muchas veces se ven trasladadas a la generación de empleo informal para abaratar costos. Uno tiene que puntualizar, no son impuestos, o sea, no hay plata que se lleva el Estado, digamos, cuando uno formaliza un trabajador, porque eso enseguida vuelve a los trabajadores a través de jubilaciones, de obra social, seguro de desempleo, asignaciones familiares, o sea, digo, lo que se cobra sobre una relación laboral son aspectos que tienen que ver con la seguridad social del empleo, básicamente. Lo que sí vemos es que hay dificultades, por ahí a veces, con otros impuestos que están vinculados con los impuestos directamente que apuntan a la unidad productiva, y ahí sí se ha trabajado en distintos momentos en distintas iniciativas de simplificación o de abaratamiento o de cómo vincular impuestos, pero son temas que están en discusión, que se trabajan, y en algunos casos es reconocible que esas dificultades existen y han existido de parte del Estado en distintos momentos de iniciativas, por ejemplo, de reducción de las contribuciones patronales al 50%, digo, para las pequeñas, a microempresas, o reducir este aporte sobre el salario cuando se crea empleo nuevo. O sea, hay iniciativas que reconocen esas dificultades, sobre todo para las pequeñas o empresas micro, cuando tienen menos de 5 trabajadores o menos de 10 trabajadores. No es falso, digamos, esa afirmación. Lo que sí creemos es que hay que trabajar hacia el empleo formal y generar las herramientas para que empresas grandes, medianas, tengan empleo formal y que esas empresas también colaboren cuando tercerizan parte de sus actividades a empresas más chicas a que esas empresas sean formales. Hay un planteo muchas veces de tratar de trabajar lo que se llama las cadenas, que tiene que ver con cómo una empresa grande va subcontratando trabajos en empresas cada vez más pequeñas y muchas veces son esas empresas pequeñas donde se concentra el empleo no registrado. Entonces también ahí hay un trabajo que es mucho más artesanal, si uno quiere y complejo, pero de tratar de que en esas cadenas se garantice el empleo formal desde la empresa central a las empresitas más pequeñas que están en el inicio de la cadena. Me encanta que lo haya aclarado Juan Martín el tema de los aportes que no es un costo sino que se está invirtiendo en seguridad social, eso me parece que es fundamental. Le transmito una consulta que nos hace la audiencia interesada por supuesto en poder registrar, se dice ¿dónde tenemos que denunciar cuando no te blanquean? Es decir, cuando no hay empleo registrado. Me imagino esto es en el área de trabajo de cada uno de los distritos. Exacto, cada distrito tiene, bueno, ministerios, cada provincia, ministerios provinciales o secretarías de trabajo que tienen las oficinas para poder hacer ahí la denuncia y también tiene el Ministerio Nacional jurisdicción en algunas cosas o la AFIP también en los temas de registro, que no se ha visto a veces campañas de registración en lugares turísticos, hace poco, digamos, en el verano y eso y la AFIP también tiene como ente recaudador la posibilidad de fiscalizar estos faltantes y después, digo, naturalmente también las organizaciones sindicales pueden apoyar a los trabajadores en esos casos. Juan Martín, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. No, al contrario, les agradezco mucho la entrevista y la preocupación por el tema y esto, nuestra postura, son temas que hay que hablar, consensuar, sacar dudas y tratar de de ir avanzando en conjunto, digamos, con sindicatos, empresarios, Estado y la sociedad, reconociendo cada vez más trabajos y derechos laborales en la población. Que tengan un buen día. Gracias. Hablábamos con el sociólogo Juan Martín Bustos.